Nosotros queremos dirigirnos a todos los ciudadanos en nombre de la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jugón SMAIGP. Es así que nos es grato comunicarles a todos ustedes que en el concurso latinoamericano de premio verde hemos llegado a ocupar o estamos dentro de las 500 empresas públicas con los proyectos que hemos presentado. Es un gran honor nosotros estar ocupando uno de estos 500 puestos. Esto nosotros como empresa nos compromete a seguir trabajando por toda la ciudadanía. Gracias al equipo técnico que tenemos por parte de la empresa, gracias a toda la ciudadanía por el apoyo que siempre nos están brindando día a día, gracias a los cuatro municipios que integran la municipalidad y de los señores alcaldes, se puede llegar y estamos consiguiendo ser una de las mejores empresas. El trabajo que nosotros realizamos es siempre en beneficio de toda la ciudadanía para mantener las calles, los parques, los mercados, etc. en una forma limpia y esto involucra también cuidar con la salud de todos los ciudadanos. Hoy nos ha llegado la comunicación de que estamos dentro de las 500 empresas que hemos llegado a obtener este título. De aquí se va a llevar, hay que exponer el proyecto que presentamos en el mes de agosto. Estamos conscientes con el equipo que tenemos de parte de la empresa, que dejaremos el nombre de la empresa EMAIQP entre uno de los más altos. El premio es denominado Premios Latinoamérica Verde. Y dentro de los parámetros que se evalúa están 50 categorías, 50 categorías que tienen que ver siempre con el manejo de los desechos sólidos de forma integral. La organización que realiza es EMAIQP y viene la segunda parte, exponer el proyecto. Esto se va a realizar del 22 al 24 de agosto en la ciudad de Guayaquil.